La ganadora del premio a la mejor ópera prima mexicana fue Potosí, dirigida por el chihuahuense Alfredo Castruita. Potosí trata de tres problemáticas, que hablamos de la violencia doméstica, del hinchamiento y del daño colateral que ha dejado el narco. Cada uno de nosotros tenemos una violencia y en cualquier momento podemos estallar. Entonces, no hablamos de un México, no hablamos de un narco, sino yo quise estar ahí, yo quise contar una historia con unos personajes que no pudieran haber sido mi tía, mi mamá. No ver lo que ya vemos en la noticia, no ver lo que ya vemos en el periódico, que se siente estar en medio, estar con ellos. Y para mí Potosí trata de eso, del miedo, del miedo de cómo vivimos los seres humanos. Yo como escritor siento que las historias te tienen que agarrar desde el principio, te tienen que agarrar desde el principio. Entonces, esta película yo sentía que tenía que iniciar por el final, tenía que iniciar por el final y solita se tenía que ir desenredando. Sí, no es una narrativa muy común en el cine y yo sentí que contando tres problemáticas, pues tres problemáticas forman un triángulo. Entonces, tenía que tener una narrativa bastante que iba al futuro, regresaba y viceversa. Y creo que funcionó bastante bien. Desafortunadamente, en nuestro país estamos viviendo ese tipo de historias, ese tipo de problemática. Y es lo que, vaya, yo no trato de dar una moraleja, yo no trato de cambiar la forma de pensar de los seres humanos, sino contar historias. Y es lo que veo a diario, entonces es contar lo que veo. Creo que podríamos tener una mejor vida en otro lugar. Un proyecto que se levantó rapidísimo, ¿no? Yo el guión me lo aventé en 30 días. Dos meses después ya había platicado con mi productora ejecutiva, enseñándole el guión, el financiamiento cayó. Entonces, quisimos levantarlo totalmente independiente, sin el apoyo de Ipsine, Foprocine, el 226, porque iba a ser muy tardado, ¿no? Iba a ser muy tardado para un tema que se tenía que contar en estas épocas, ¿no? Y la película ganadora de Mejor Ópera Prima es... Potosí. Muchas gracias. Hablé un poco en pleno por la fiesta de ayer. Bueno, mis anteriores también. Le quiero dar gracias a Dios. Le quiero dar gracias a Sartrejo. Y a Festival de Cine por habernos la oportunidad de presentar por primera vez mi trabajo. Y desde aquí, en adelante. Gracias. Al volver del corte, la ceremonia de premiación y clausura de la decimosexta edición de El GIF. Y una cariñosa despedida a la gran promotora del cine en México, Luciana Cabarga. Gracias.